No, es un mapa de... ¿Cómo se va? No, es un mapa de... Sí, tierra gris Sí, estamos en el mismo Si tiene una perla entre, vamos a... Sí, 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 tengo una perla entre Vamos al centro Aquí también Ya, ya, ataca, ataca Uh, vamos, vamos, ataca Uy Espero que me haya llegado Yo soy yo Muy arriba, muy arriba, muy arriba soy yo ¿Dónde, dónde? Arriba, arriba Ay Ataca, baja No tenemos tiempo para estar jugando Ay, perdón, perdón, es que escuché un ruido que alguien me estaba golpeando Ay, no tengo nada Eh... Casi no hay No, revisa, revisa cada cosa Claro, no hago Tengo esto para escaparme Uf, uf, uf Construye una barrera, construye una barrera, construye una barrera Construye una barrera Construye una barrera No te puedes morir, comete algo No, como una manzana Lo que sea, cométela Si mueres, yo voy a morir luego Porque no tengo ayuda Y además es la que tengo ¿Qué es eso que hizo? Alguien está explotando su propia isla Es normal, no te preocupes Así la gente se suicida, no sé por qué Supongo que es porque estoy presente Ok, mira acá La isla de allá se está destruyendo, ya se destruyó Espérate, voy a matar, ayúdame a matar a esta persona Dispara, dispara A ver ¿No tienes algo que sea con... Ok Solo tengo fuego Tengo un arco infinito, pero... Solo necesito... A ver, busco un arco con fuego Ah, yo tengo un arco con fuego Arco con fuego Arco con fuego... No tengo más... Yales Yales Su muro Si, si, su muro Y tengo flechas con fuego No creo que le puedo... Mira, ya, 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 ya Ya Ah, casi Tu vigila ese, yo voy viendo las demás islas, ok? Vamos a ganar Raylan Lo presiento Uy, ya está Está ardiendo Creo que yo le he dado a tu Creo que, no sé Se va a meter ahí adentro Casi Se va a meter ahí adentro otra vez a su escondite Se metió Crallas ¿Dónde, dónde? Ya, disparale Solo dispara Hazte una muralla Le pegué Le pego tracks Ya, muy buena Ya, le estoy prendiendo fuego Con eso yo no creo que escape Se va a meter a su hueco Ah, casi Ahora atrás, busquemos a los demás Mira, el de allá, el de allá El que estaba escondido allá en su arco No sé Su feria Se hizo una pinche muralla Odio a esos que son camperos Se hacen una casa arriba Se va a hacer una casa Hay que revisar bien los cofres, ¿ya? Esto Acá hay uno, esto Búscate un arco con fuego Fuego Búscate algo, sí Con fuego O lo que sea No sé Cien, no sé ¿No sé? ¿Tú o no? ¿Tú o no? ¿Tú o no? ¿Qué no? Cuida con los... Cuida con los autores Cuida con los autores Cuidamos los autores Cuidamos los autores ¿Qué si para atacarnos? Si, si, están muy bien escondidos Cuida, 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 cuida vento, cuida, cuida, cuida de autoreta a otra Eh, ya lo vi ¿Te acabamos con una parada de ver? No, espete, vamos a comer, vamos, vamos, ya Esperate un toque, nos teletransportamos, cuando tenga la vida completa ya, no tienes esconderte Solo quedamos él y yo, él y tú, ¿tienes una manzana? Dame una manzana por favor ¿Tienes alguna manzana? Te la estoy buscando pero no hay, no hay, no hay A ver, espérate que lo matas Corre, 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 corre ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde está? Creí que te había muerto ¡No! ¡Niño, qué haces yo! ¡No, no! Corre, 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 corre ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Niño, qué haces yo! ¡Niño, qué haces yo! ¡No, no! ¡Oh, no, no! ¡Perla Ender! ¡Es la perla! Gracias por matarnos, Brian Hubiéramos podido ganar Bueno amigos, cambiamos de partida, cambio y fue Ok, esta vez Brian no voy a hacer ninguna locura Si tienes Perla Ender, las entro, ¿ok? Espérate, déjame ver Yo tampoco creo Ay, acá no te dan nada, nada interesante, ¿verdad? Si tienes TNT, cójela, yo tengo Mechero Tengo, tengo Yo también, yo también, yo también Vamos al centro, ¿ya? Vamos al centro, vamos al centro, vamos al centro Ya, 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 equipate algo, equipate algo y vamos al centro 3, 2, 1, ya Ay, pero ¿cómo se te ocurre aparecer ahí, Brian? Hay en el agua, hay en el agua Ya, tú revisa esos cofres, yo reviso los de acá Lo que sea, lo que sea, lo que sea que me dé bien Me lo pongo por aquí y por acá Está Más bien atento, Brian No quiero que muramos por algún accidente que no nos demos cuenta Te dije que ten cuidado Acá, mira, ayúdame, ayúdame Ay, ayúdame, ayúdame ¿Qué tipo de torre? ¿Tienes un pantalón o algo? Eh, no, eh, no No tengo botes, no tengo botes Le voy a matar Busca un arco con, ¿cómo se llama? Con, ¿cómo se llama esto? ¿Algo? Sí ¿Difuco? Uy, se ha caído, lo he botado, lo he botado Se ha caído, se ha caído el pata, ¿has visto? Y ahora ven por acá, que hay más Por el otro lado Al toque, al toque Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven ¿Qué? Venga, allí viene Dos, ahí viene ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? Ah, ya los vi, ya los vi Dispara, dispara A matar, a matar No te pongas al frente mío Ya, yo voy a ponerme en este lado Dame un toque Ya, ahora comienza a disparar como loco Vamos a matarlo No, no tienes, ¿no? No, sí Ya, me voy a poner acá, ya No me dispares Dispáranme, no, no, no Mueve, muere, muere Eso, no dejes que avance, no dejes que avance Mátalo, mátalo Mátalo antes de que salga Antes de que deje crías, mátalo Ay, mira, el que está afuera, mátalo Mátalo al culo Ya está, el otro, el otro, el otro Mátalo, mátalo Vamos, para bien, tú puedes Dios, flechas a mí, se me quedan muertos, flechas No, no te lajes, no te lajes, no te lajes Uno, uno, uno Ay, creo que me va a botar ese tío Por favor, no te lajes, porque se me laje a mí No, ¿qué has hecho, Brian? He visto matar la ender Uy, ya, ya lo tiré a uno, está muerto Está muerto, mátalo, mátalo, mátalo Muy bien, ahora préndele la lava Eso Ahora intenta sobrevivir No creo que se lance, así que no te preocupes Préndele fuego al árbol, lo que sea ¿Estás vivo? Dime Ay, Brian, te moriste Por la perla Ya sé ¿Y ahora cómo quieres que lo mate? No tengo nada, ni perlas ender No, yo no tenía nada Ya sé, Brian, lo sé, lo sé Yo sé que tú tenías, pero Espérate, ¿dónde, dónde? ¿Has muerto y ha caído una perla ender? Sí, sí, sí ¿Dónde, dónde? ¿Dónde es muerta? Muy bien, ese pato obviamente tiene miedo Ay, ahí es muerto, en otra isla Hijo de su madre Ay, mormanas Casi me mata No te mueras, no te mueras ¡Shit! Me mató Bueno amigos, otra partida Y es la última Muy bien, acá estamos en otra partida Y esta vez quiero Brian, tenemos que ganar, por favor No puede ser que siempre que estemos al final de ganar Tú tengas que hacer algo para, no sé, suicidarte Tus tendencias suicidas Tengo perlas ender en el centro, habla Habla, habla ¿Tienes? A ver, revisa en el otro cofre Al toque, al toque Al toque, al toque Revisa el otro cofre Ah, que está Ahí dos, tengo, tengo hartas perlas ender Hola, centro Infinitas Tengo parafocas, infinitas y de fuego ¿Tienes? Ya, 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 ya Venga Ya vamos al centro En 3, 2, 1, ya Estoy en el centro Estoy en el centro, estoy en el centro Comete una palabra Ok Escucha, escucha Ya, ya sé Te he visto, te he visto Brian Temos que tener cuidado Tengo flechas infinitas Pero me falta una flecha nomás Una flecha, una flecha Sube una flecha y tengo flechas infinitas Uy, ¿a qué tengo? Espérate, lo voy a matar No, es que tiro todas las perlas ender 2, 1 Ya, al toque No, comienza o qué ¿Se ha atorado? Sí Se ha atorado A ver, ¿dónde estás? A la izquierda, a la derecha Ya, escucha Si tienes perlas ender Vas al centro y consigues mirallas Para que no puedan teletransportarse, ¿ok? Tengo perlas ender Habla Habla, habla, habla Ya, nos vamos de frente al centro, habla Vamos de frente al centro Ya, ya, ya Están en el centro, están en el centro En tres 2, 1 No, ¿dónde estás? Tío Carácter No, 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 no Te caigo Por favor, me acabo de caer del mapa Cambio el tema Es un árbol grande esta vez Y ahora sí podemos entrar y no caernos A ver, tengo perla ender Habla ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienes? Espérate un toque Voy a revisar otro Voy a ver, tengo lava Algún arco con Oh, que me ataca, que me ataca ¿El centro? Uf Lo mataste ahí ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En el centro? No, no, no ¿Cómo es posible eso? Brian, por favor Yo quiero jugar No quiero que te andes muy bien de cada rato Muy bien Me voy a arriesgado y voy al centro Espérate, voy a acabar esta partida Ok, ya ponlo en cuenta Ya tengo pechera de diamante Tengo otra cosa, por favor Coce 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 Ay, está Ay, está Ay, ahí me está ¿Alguien está a mi costado? ¿Dónde está? Ah, lo vi Vas a morir No se acuerde mi presencia Sí, vas a morir Yo lo maté Ya está Así voy a matar a todos Vamos, vamos Ay, caramba, caramba Muere, muere, muere Muere, muere Muere, muere, muere Me mató Cambio y fuera Muy bien, ya comenzaron Tres, dos, uno Eh, bueno Si quieres vas al centro No, no vayas al centro, por favor No quiero que mueras Te dije que no vayas al centro Ya, hazte una muralla Algo Ya te veo, te veo, Brian Pero, ¿quieres que vaya a tu isla? Habla Sí, sí Ok, ok, voy, voy Pero no tengo barco Pero tengo flechas Si tienes flechas con fuego Grandioso Ay, grandioso Tengo flechas Ya, pero no tienes arco ¿No? Déjame ver Tengo poder 2 Esto, esto, esto Aquí, esto, acá No, ya Sí ¿Ah? Arco, sí Ya, muy bien Espérate que te llego Espérate No estoy seguro Dime, ¿tú eres el que está a la izquierda O a mi derecha? Habla, habla Hacele un rato Eh, esperes algo ¿Parece algo? Porque sí Comete algo Ok, el que estoy Estoy, estoy, estoy El que estoy al frente ¿Dónde? Sí, sí, al frente Acá, donde estoy viendo Ok, voy Hola, Brian Ahora, espérate Toma estas cosas Esta cosa te va a ayudar Es, no sé Mira, mira Si es más fuerte Que lo que tienes Bueno Ah, mira Acá te dejo flechas Eh, no tengo más arcos Pero Acá tengo materiales ¿Para qué le hagas un arco? Brian ¿Quién es? Ok, toma flechas ¿Quieres flechas? ¿Tienes infinidad o algo? Espera Creo que Yo le doy hombre ¿Qué tapo eso? ¿Para eso? Uy, espérate que me tira el pata de ella Tengo un arco De poder Yo también tengo Pero yo tengo uno de poder 2 Soy muy malo con esto El que a veces no carga bien A ver Ya tengo todos esos A ver Déjame ver qué cosas podemos usar Ya, escucha Vamos a construir un puente ¿Ok? Ven conmigo Si quieres vivir ¿Algo? Ya, ayúdame, ayúdame Gracias por ver el video Regresa, regresa Ya voy Regresa, regresa ¿Ves? ¿Ves sus flechas? Puedo teletransportarme a su isla y le mato Pero aunque sea, bájale la vida Bájale la vida, ¿puedes bájale un poco la vida? No, 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 no voy, no voy Me voy a quemar, me voy a quemar No, no, no voy, no voy Apenas si me queda vida ¿Tienes pegar la sender? Pregunto, ahí está Espérate, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a continuar nosotros construyendo el puente Y voy a hacer una muralla, ¿ya? Es que no es muy importante lo que él hace Continúa tú, continúa haciendo el puente, por favor Sí, ojo, ojo, que él se puede tener de transportar Sí, ya sé, no te preocupes Yo hago una muralla de 3 metros Y no viene No te preocupes, ¿ok, Brian? Escúchame, acabo de hacer una muralla impenetra Ay, se ha transportado, se ha transportado Se ha transportado, ayúdame, ayúdame Brian, Brian, Brian ¿Ya lo viste? Abajo Perdón, si es que te he golpeado, no sé No me doy cuenta Coge, coge lo que sea Espérate, ¿su amigo no está por acá? Siempre hay uno, siempre debe estar el otro Muy bien, me voy a equipar con esto Luego otro Una espada Una espada A ver, yo tengo poder 2 Infinitas Tengo una con infinitas A ver, esta espada Agudeza Muy bien, ven conmigo Ven conmigo El otro enemigo, ¿dónde está? ¿Dónde está el otro? Ahí está, ahí está Brian, Brian Lo veo Aquí está Lo siento, Brian Pero ya no quedaba nadie No, no sea trampa Ha sido ingenioso Y además he ganado Bueno amigos, espero que os haya gustado el video No podía irme sin ganar alguna Y nos vemos Hasta la próxima Así que chau chau